Muchos problemas y tiene problemas de vértigo, se marea, está medicado en este momento el cone. Quiero saber primero cómo te sentís, cómo estás en este momento, ¿estás bien? Muy bien, sí, 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 estamos muy bien. Pasamos dos semanitas media fullera, pero estamos re bien. Sí, debe ser horrible, yo lo decía acá el otro día, debe ser horrible eso. Bueno, de hecho, cuento siempre lo mismo, el sábado lloraba de la impotencia de no poder bajar la escalera. No podés controlar el equilibrio, es horrible, es horrible. ¿Y cómo estás para bailar el próximo ritmo? 10 puntos. ¿Sí llegás? Sí, sí, sí. Ah, porque en un momento, ayer o hoy estaban hablando de la producción de un reemplazo. Sí, 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 porque tuve unos pequeños mareos, pero vamos a llegar bien, vamos a llegar bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Déjame dos segunditos, porque siempre se agradece a la producción por el acompañamiento y todo eso. Yo me quiero tomar dos minutos, primero porque de verdad y con la mano en el corazón la gente que tenés atrás es increíble. Desde el día uno que a mí me pasaron las cosas, sobre todo el chato, todos los días con un mensaje, una llamada de cómo estaba, si necesitaba algo, es más, acabo de llegar y desde las chicas de vestuario hasta la gente que nos vende los sandwich, preguntándome cómo estaba, con un abrazo, un beso. La verdad que es una familia, es muy lindo, la verdad, felicitaciones por eso. Gracias, Juan. Y gracias, de verdad, gracias. Estuvimos todos atentos del otro día a lo que le estaba pasando. Sí, sí.